Es miércoles, miércoles de mesa por el campo, por el casado, don Pepe Fonseca, ¿cómo estás, don Pepe? Muy bien, Joaquín, gracias a mí. De verdad, bien, ¿no? Joaquín. Hola. Gusto verte siempre, siempre. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. A ver, don Pepe, venga. Fíjate que estamos comentando aquí en el cuarto de guerra, que este caso Saldívar, el pleito contra el Poder Judicial, contra la Presidenta de la Suprema Corte, que es un escándalo, estamos con el escándalo de la Zafore, estamos con el escándalo de Ecuador, donde estamos defendiendo la patria, y tantas cosas que le están lanzando, que yo creo que el votante, el ciudadano de a pie, que no tiene tiempo más que escuchar un noticiero, la noche cuando llega a su casa, ¿verdad? O a la una de la tarde. O a la una de la tarde, escucha. No, a la una de la tarde, entonces sí, todos hacen una pausa. Y en ese momento se ponen a escucharnos. Y a verlo, y a verlo. Y a verlo. No, escucharnos. Pero yo pienso mucho en el radio. Yo también, es un programa de radio y de televisión, pero dime. Y entonces me dirán, oye, ¿tú crees que se están enterando de las campañas? Nada más de la que hace el presidente todas las mañanas, oye, les dijo a los candidatos cómo deben hacer la campaña, el que no se mete, ¿sí? A ver, lo que dices es, en plena campaña, a la mitad de la campaña, dentro de seis semanas termina la campaña y cuatro días después es la elección. O sea, menos de 50 días para la elección. ¿Dónde está la campaña? Está en la mañanera, en el Congreso y en la Corte. En la mañanera el presidente haciendo y fijando notas, en la Corte en un pleito y en el Congreso aprobando leyes que el presidente manda. Está en las campañas, está en las candidatas, está en sus propuestas, ni en los debates siquiera. No, está como si estuviéramos hace dos años en gobierno, como si no hubiera campaña, como si el presidente está peleando por las leyes que pone y los partidos peleándose y lo electoral por un lado. No, lo electoral, de lo electoral se encarga él también en la mañanera. Sí, lo cual para él es muy conveniente porque su candidata va muy adelante. Es decir, que las campañas, como digo siempre cada miércoles, para Morena lo ideal sería que la elección fuera ya, que no se mueva nada. Y entonces hoy que deberíamos estar, no sé si deberíamos estar, pero hoy que estamos en plena vorágine de las campañas políticas, están desaparecidas. No nomás, no nomás las nacionales, también en los estados hay una frialdad de repente, también en los estados. Hay algunas que no, hay algunas que están calientes, creo que Jalisco, Veracruz, Morelos, creo que han estado calientes, Yucatán incluso. Pero otras, a ver, de Tabasco, ¿qué sabes de la campaña? De Chiapas, ¿qué sabes? De Chiapas, ¿qué sabes de la campaña? De Puebla. De Puebla, o sea, son campañas calientes, Guanajuato, que ayer en un debate no oficial una candidata decidió no ir, en un debate no oficial. O aquí en la Ciudad de México, las alcaldías, donde ayer hubo debates, hubo debates en la Cuauhtémoc, en la Miguel Hidalgo, ¿qué sabemos? Nada. Nada. ¿Dónde está? Pero sabemos de las pensiones en una clase... Es que, a ver, a la gente le interesa, estamos hablando de 45 millones de trabajadores. Sí, ese tema es... Que están viendo que, por lo menos en el discurso, podrían estar en riesgo sus pensiones. Sí, que hay... Que yo creo que no. Que ahorita hablamos de eso, yo también creo que no, ya hablamos de eso ahorita. Pero en el discurso sí. Sí, es un tema que sí importa. No les importa cómo se eligen a los ministros, pero le importa cuando le hablan de tu pensión. Ah, pues oye... A fuerza. A ver, por el tema de pensiones han caído gobiernos en el mundo, ¿eh? Sí. Sobre todo en Europa. Cuando, por ejemplo, cuando suben la edad de pensionado, caen gobiernos. De España, de Francia, de Alemania. Sí. Sí. Eso que mencionas, Joaquín, es el riesgo que correría la candidata oficialista y el propio presidente. El presidente, perdón, no corre ningún riesgo, ¿eh? A eso, a eso, oigo, en parte de eso. Y ya se va de mal. Ahora, el presidente, esto no se puede decir que no se ha deliberado el subir, porque estamos a unas cuantas semanas de las elecciones, un tema como el de las pensiones, que le podría ser un boomerang. Espérame, tienen problemas con tu micrófono. ¿Dónde está tu micrófono? ¿Dónde está? Ah, no, pues ahí está, padrísimo, sí. Sin embargo... Con razón se oía raro. Sí. ¿Qué se oía, eh? Oye... ¿Ya vieron dónde estaba? No, pero yo asumo mi culpabilidad... ¿Qué se oía? Yo asumo mi culpabilidad de dónde andaba el micrófono, pero no es mi responsabilidad. Fue revisado en varias ocasiones. Ya, 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 ya. Al tema. Ya ves, ya, 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 yo no tengo la... No, no, oye... No tengo la culpa, yo no tengo la culpa, ya ves. Pero espérenme, soy de mecha corta, pero no caí en la provocación. No, ¿qué tal? El asunto... Ya ves, fíjese... O sea que lo provocaste, Joaquín. No, para nada. No, 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 por favor. Sí, sí, todo yo... No, como dice el cariaco, no respondo provocación. O sea, ya, 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 ya. A ver, don Pepe. Te quieres espillar, ¿verdad? ¿Eh? Te quieres espillar. Sí, ya sí. A ver. Mira, yo creo que el presidente está haciendo la tarea, el trabajo sucio, es una hipótesis, el trabajo sucio que antes hacían los presidentes para sus candidatos, para sus candidatos a la presidencia. Ellos hacían el trabajo sucio, les preparaban el terreno, tomaban decisiones, ya al final, decisiones polémicas, riesgosas y todo, para dejar el terreno desbrozado al nuevo presidente. Pero hay una gran diferencia. Y estamos hablando de los presidentes y estamos hablando de los últimos 70 años. A ver, la gran diferencia es que aquellos presidentes no tenían capital político propio, no se lo transmitían, vamos, el candidato no le transmitían el poder y le entregaban el partido, pero no tenían un capital político de gente que le respondiera solo al presidente que ya se iba. Y este sí tiene un capital, tiene una feligresía que bien podría, si se suma, la mitad de la militancia de Morena son feligreses de López Obrador y nada más de él. Esa es la gran diferencia. Y la otra mitad también. Entonces... Yo creo que mezclaste dos cosas. Me mezclaste dos cosas. Primero es decirle trabajo sucio o no, es saca propuestas complicadas, propuestas, digamos, que se pueden discutir. No, no. No, no, te felicito. Pero las podía haber sacado después del 2 de junio. No, las saca en campaña, en campaña, entonces no es trabajo sucio para el propio, no, es en campaña que estas leyes de esta semana, que es la de las pensiones, la de la amnistía o la del amparo, se pueden meter en el mismo cajón de las 20 iniciativas que puso antes, sabiendo que no se iban a aprobar, pero que servían de plataforma electoral. Las del lunes 5 de febrero. Entonces es metotemas que además, un tema como pensiones, que puede diferenciar proyectos. Es un proyecto para asegurar pensiones de los trabajadores. Que es una mentira lo que voy a decir hoy, de que es para que se pensionen con el 100%. Eso es una mentira. Con un mínimo de 16%. Eso es solo para quienes ganen menos de 16.770 pesos. Si usted está ganando 19.000 pesos, le van a dar 16.700. Es mentira, es un engaño, eso de que todos los que se jubilen se lo van a hacer con el último salario. Eso es de campaña. Es fraseo electoral. Es un fraseo electoral. Exacto. Es como decir que ahí va a estar todas las medicinas del mundo en la farmacia, o como decir que íbamos a tener... Otro cuento. O tener como un sistema de salud como Dinamarca. No, ya no, ya va a ser el mejor del mundo. El mejor del mundo. Ya pasamos por Dinamarca y no supimos. Ya superamos a todos, ya. Bueno, son discursos electorales. Pero justo, entonces yo no me meto... A ver, eso que dices es como las devaluaciones que se hacían el primero de septiembre, antes de... Pero ya había pasado la elección. No, aquí lo mete en jornada electoral para concentrar... Solo hubo una 16 del 1 de septiembre, ¿sí? Y fue el 31 de agosto de 1976. Bueno, antes y luego lloran, luego lloran, ¿no? Como un perro. Defenderé como un perro. Eso fue el 5 de febrero. Pero el tema es, concentro la agenda, concentro la agenda. No es que sea el de trabajo sustituto. Concentro la agenda, aquí está la discusión, vean la mañanera, aquí me voy contra neoliberales, conservadores. Vuelvo al gobierno centrado en mí, donde conozco la forma de pelear. Y de hacer campaña. Y de hacer campaña. Y la conozco, tengo años haciéndolo. Y entonces libero la campaña de todos mis candidatos a que sigan alimentando la feligresía. O sea, eso lo mezclaste con la otra parte. Claudia Gemma, candidata presidencial, hoy favorita, por decirlo así, sabe que la base de sus votantes son feligreses de la 4T y de López Obrador. No se va a pelear con eso nunca. Claro que no. ¿Por qué? Nunca. ¿Por qué lo va a hacer? O sea, son... La base de sus votantes, y además es favorita, son más de la mitad, los conserva. Y entonces, ¿para qué va a lugares donde no la invitan? ¿Para qué va a lugares donde la buchean? ¿O para qué va a entrevistas incómodas? ¿Por qué no va a ningún lugar de riesgo? Exacto, no toma un riesgo. Solo va a lugares, si tiene razón en su estrategia. Y a los debates va a no correr riesgos, va a asegurarse. Así es. Y menos si iría contra afirmaciones, propuestas o aceleraciones. No, no, no. Del presidente muchísimo menos, ¿no? No, no, si no suicida. Pues por supuesto que no. Eso sería un candidato suicida. Irónicamente, como se dice, nadie se suicida y menos en defensa propia, ¿no? Sin duda, aquí hay populismo electoral. Te remontas al 5 o 3 de febrero. Las 20 iniciativas ahí están. 5, el lunes 5. El lunes 5. Viene esta cuestión de las pensiones. Sí, pudiera ser un boomerang que se le revirtiera, pero como bien se dijiste, no afecta al presidente. El presidente hace su juego y el enunciado de Morena mejoró las pensiones de los trabajadores. Pues no está nada mal como una idea a fuerza de la campaña de Sheinbaum. Aún paradójicamente, el conflicto que se vive en la Corte con la demanda en contra del exministro Saldívar, paradójicamente es algo que beneficia al propio presidente. Le da más armas todavía, sea para la distracción o sea para su embate y para su ofensiva que ha tenido de tiempo atrás en contra del poder judicial y la autonomía del mismo. El hecho es que electoralmente por todos lados sale ganando. Ahora, lo que mencionaba don Pepe del presidente, pues sí, el asunto para una candidata que hasta ahorita, como se ha dicho y como se menciona, de que es probable, posible, de que sea la triunfadora y no imposible que pudiera ser también Claudia Xochitl, hasta ahorita el presidente no va en caballo de hacienda. Él es el que arma todo el espectáculo, él es el jefe de campaña, como hemos dicho, él va por delante, él maneja la estrategia. Y si ganara, Claudia Sheinbaum, hemos dicho, tú ganarías una elección, en ese momento después estarías ya para tomar posesión, te declararían presidente, pero eso no quiere decir que estés en ese momento ganando el poder. Tendría que venir después un interregno en el cual tienes como mandato construir poder. Permítame un momento, la constitución no permite el gobierno en dos personas y políticamente, evidentemente, estaría la injerencia del presidente, estaría por verse. Le confirma usted lo que le había adelantado. Están regresando a comisiones el dictamen que modificaron esta madrugada ilegalmente el grupo de Morena, para agregar algo que no se había aprobado. Se están haciendo lo que le dije que tenían que hacer, regresarlo a comisiones. Y se va a aprobar. ¿Hagrán las modificaciones? Sí, porque la mayoría modificaron. Sí, es que, mira, todo esto es la Zaforé, es una serie de improvisaciones, yo tengo la impresión, vamos, así lo escribí, es que no es nada nuevo, de que están aplicando para establecer esta iniciativa y esta idea del presidente, están aplicando el mexicanísimo y científico sistema muy mexicano, el del Borras, vámonos y a ver qué pasa. Están improvisando y improvisando y ajustando y ajustando, todavía no tienen ni siquiera previsto, porque hay gente que están perjudicando en este momento estos que van a votar allí en el Congreso. Y doy un ejemplo de alguien, no estoy revelando nada nuevo porque lo dijo al aire aquí en Radio Fórmula, Maricarmen Cortés lo dijo el lunes, dice, yo tengo 70 años, yo tengo una Afore, el presidente se está, está tocando, llevándose mi dinero. Sí, pero el punto, a ver, el acuerdo era que en el dictamen que se aprobó, era exclusivamente para los 70 años y más. Inactivos. Inactivos. La reforma que le metieron ilegalmente esta madrugada, agregaba a los trabajadores activos, a Maricarmen. Exactamente, entonces, es que ese es el punto, porque no hay manera, no hay manera de que esto pueda funcionar, está mal, no, eso que, ¿cómo lo van a fondear? No sé, no sé, pero de que se va a aprobar. Ah, no, de que se va a aprobar, sí. Se va a aprobar. Entonces estamos en, estamos como el borras, caray. Aquí no estamos en discutir la reforma o la parte técnica, sino la parte de opinión pública. Es un debate muy claro en donde un grupo te dice, te estás robando 40 mil millones y se te va a acabar el dinero, que ese se te va a acabar, ¿no? Bien, ese discurso para el ciudadano, lo de 40 mil millones es lo mismo que le hicieran 4 mil, 40 mil o 400 mil, es mucho dinero, no es mucho, ¿no? Y segundo, el que digan, te estás robando, ah, entonces me va a robar, le meten la duda, la duda. Del otro lado, simplifican. Ya, perdón, te, me contestó, yo dije que lo había confiscado, yo no confisco, ya sabes, ¿no? Y pero del otro lado, el discurso es, no hablo de que si se me va a acabar el dinero, ni de cuánto es, sino hablo de, voy a garantizar que todos los trabajadores actuales se pensionen con al menos 16 mil. No, 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 no. Y bueno, dicen 100% que es un falso. Sí, eso es un falso. Es que es el punto central de la campaña electoral, que están manejando una mentira, un engaño. Aunque eso, no te lo dicen los legisladores, sino López Obrador con sus simplificaciones que pone. No, él dice que todos se van a jubilar con el 100% de su salario y eso es mentira. Es mentira, o sea, no es mentira, es mentira, ¿no? Ya cuando te lo explican los que aprueban la ley, no, hay una cota mínima, si ganas 8, te acompleto, te doy el copete, ¿de dónde lo agarro? De este dinero que no se está usando. Pero ¿sabes cuál es el problema central de eso? En que todas esas explicaciones que dan esas disquejustificaciones, explicaciones, al final de cuentas, el ciudadano de a pie... Le vale madre. No le vale, no, ya le metí, ya dice. No, ya está, digo, las explicaciones. Las explicaciones, sí. Pero le valen gorro. Pero ve el ciudadano, nomás deja ver, el ciudadano de a pie, puede no entender. Sí, voy. Puede no entender, pero simplemente dice, un gobierno quiere dar más pensiones y el otro no lo quiere dar. Un estilo. Y entonces se para, es electoral por eso. No, 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 ya depende entonces de la oposición. ¿A quién le creo? ¿A quién le creo? La idea ya depende de la oposición. Sí, claro que sí. A ver, como cada miércoles, quedan seis semanas, es invitar a votar. Primero, nomás de lo que estamos diciendo, la conclusión es, es tan vivo López Obrador, que hoy no hemos hablado de Xochitl Galdes, por ejemplo, la candidatura, es de López Obrador y de sus propuestas. En plena campaña, ha hecho que se hable de lo que él quiere que se hable. ¿Y por qué caemos en esa trampa? Porque es importante lo que propone. O sea, es... No, es importante, es escandaloso. Como sea, es importante... Es irresponsable. Es importante, ya sea para exponerlo o para defenderlo, pero es importante lo que él propone y es imposible no hablar de eso. Y entonces es muy hábil para eso y hacerlo en plena campaña. Fuera de eso, hay que invitar a votar. A votar, no solo por la presidencia. Por lo que... No, por el Congreso que es fundamental. Tengan los ideales, los pensamientos que quieran, pero hay que votar. Los votos no se califican, se cuentan. Sí. Hay que ir a votar para que cuentes. Los votos se cuentan, no se califican, no hay votos buenos y votos malos. Se cuentan los votos y va a ganar el que tenga más votos. Así es. Así tal cual. Gracias, Roy. Pero no solo la presidencia, yo insisto en el llamado a votar por el Congreso, porque quien va a decidir los próximos seis años es una presidenta y un Congreso a su favor. Sí. Sí. Bien. René, una conclusión rápida. En el cortoplacismo electoral juega el presidente. El que sea vivo no le da una virtud, una cualidad política para un juego político electoral de este tipo y de esta índole. En ese cortoplacismo hay esta intencionalidad evidentemente electoral, de propaganda y de populismo electoral, tal como mencioné, comunicacional por parte del presidente. Ahora, votar, sí, Joaquín, votar es un derecho y es un privilegio. Y hay que votar e ir a votar y que sea en libertad por el bien de México. Esa es nuestra responsabilidad. Así es. Participemos, votemos todos. Vamos a votar. Don Pepe. Sí, bueno, insistir también yo en que hay que votar, hay que salir a votar y hay que votar por el Congreso. Hay que votar para tener el contrapeso que necesita cualquier presidente, no importa quien sea, o cuál de las dos mujeres que tenemos como candidatas es la presidenta. Necesitan un contrapeso y esto lo podemos dar votando por el Congreso. Yo me quedo con una frase que nos dejaron para la reflexión sobre las sociedades polarizadas. George Bernard Shaw. El peor pecado de nuestros semejantes no es odiarlos, sino tratarlos con indiferencia. Esa es la esencia de la inhumanidad. Wow, muy fuerte. Gracias, Roy. Gracias, Joaquín.